Porque hay hombres que dudan tanto de mí, es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, por cual mano todas ellas fueron creadas. Desde luego les diría que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que opresiona tu boca, o la sombra de un árbol el cual te regala descanso, pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo, pues entonces verás que es real, no es un cuento, y que él vive, no lo puedes negar. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, o al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un dios verdadero que hizo toda la creación. Yo no quiero verlo. Pero que hizo toda la creación.